¡Asevedorio! ¡Yay! ¡Tarán! ¡Un perrito! Estamos de fiesta aquí en el jardín de las palabras. ¿Escuchaste eso? Sí. ¿Qué fue eso? Te lo voy a mostrar otra vez. ¿Sabes qué sonido hace un globo cuando se desinfla? ¡Sí! Es la F y suena... ¿Sabes qué palabra me dijo? ¡Adivina! ¿Fantasma? ¡Sí, fantasma! ¿Fuego? Sí, fuego también es con F, pero es otra palabra. A ver, es un fósforo. ¡Sí, fósforo! Fósforo es una súper palabra porque tiene dos Fs. Fós-fo-ro. Otra palabra. ¡Es una foca! ¡Sí, foca! Y una última. ¡Una foca jugando fútbol! ¡Sí, sí, eso mismo! ¡Qué buena eres adivinando! Seguro quieres hacer una historia con todas estas palabras. ¡No tenemos tiempo! ¡Estamos de fiesta! ¡Hoy una de las vocales cumpleaños! ¡Vamos a saludarla! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños felices! ¡Te deseamos a ti! ¡Qué pasó! ¡Ni idea! ¡Justo iba a soplar cuando se apagó! ¡Pero cantemos otra vez! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños felices! ¡Te deseamos a ti! ¡Shh! ¡Sí! ¡Yo solo canté! ¡Pfff! ¡Pero cuando tú suenas sale aire! ¡Entonces yo no podré estar mientras te cantan feliz cumpleaños! ¡Ah! ¡Me voy! ¡Tengo una idea este! ¡Ven conmigo! ¡Ustedes esperen aquí un ratito! ¡Genial! ¡Ahora sí, a cantar! ¡Cumpleaños felices! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños felices! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños felices! ¡Pude soplar mis velas! ¡Y gracias por este hermoso regalo! ¡Me encantan los cuentos! ¡Qué buena idea me has dado, hermana! ¡Contemos un cuento a nuestra prima F para que estés súper feliz! ¡Genial! Cada una diga algo que continúe con la historia. Ya, yo empiezo. A Fátima desde pequeña le encantaba. ¡El fútbol! ¡Gol! Se sentía feliz cuando jugaba y coleccionaba figuritas de los mundiales. En su barrio sólo había equipos de fútbol de niños, así que ella formó su propio equipo de niñas. Al principio sólo fueron dos a entrenar. Pero Fátima y sus amigas entrenaban y entrenaban y entrenaban fuertemente todos los días. Poco a poco se animaron más niñas y pronto se formó el primer equipo de fútbol femenino. ¡Sí, sí, el primer equipo, sí! ¡Fuera! ¡Increíble lo que ven mis ojos! ¡Chocó en el palo y en la línea! ¡Yo lo vi adentro! ¡Los fans se vuelven locos! ¡Piden repetición! ¡Sí, repetición! ¡Fue fuera! ¡Juego! 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 ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños, querida A! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños A! Y la prima F se puso muy feliz Tú sabes que cuando la F le da la mano a la R Forma nuevas palabras como Presa, Frambuesa, Frijoles y Frente Y cuando le da la mano a la L Forma más palabras todavía Como Flores, Flecha, Flotador y Flauta ¿Y me lo explicas con una canción? ¡Perfecto! ¡A mí me encanta cantar! ¡Póngamela, maestro! Flafle, Fli, Fla, Flu Frafre, Fli, Fla, Flu La F fue invitada al cumpleaños de la A La F aparece cuando tú feliz estás Llega con las flores, con las fresas y frijoles Toca, flauta, en la fiesta y suena sensacional Flafle, Fli, Fro, Flu Flafle, Fli, Fro, Flu Flafle, Fli, Fro, Flu Ahora hazlo tú Flafle, Fli, Fru, Flu Flafle, Fli, Fro, Flu Flafle, Fli, Fru, Flu Flafle, Fli, Fro, Flu ¡Ahora tú! ¡Ahora tú! A B C Da R R O Asevedario A 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 Gracias.